Hola a todos nuestros lectores de Quienique.com, estas son las noticias más importantes del mediodía. El presidente Juan Manuel Santos anunció a través de su cuenta de Twitter una ofensiva del ELN, dos atentados, uno en Arauca y uno en Casanare. Esto ha generado interrogantes sobre los diálogos de paz con la guerrilla que se llevan a cabo en Quito, pues Santos aseguró que, aunque hay compromisos por la paz, las Fuerzas Armadas de Colombia tienen su autorización para responder a cualquier agresión. Aumentarán 100 pesos las tarifas de transporte en Bogotá, Transmilenio quedará en 2.300 pesos y SITP en 2.100, mientras que los costos de transporte permanecerán iguales. Así lo anunció Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, quien destacó que la Alcaldía de Bogotá ya tiene listo el decreto del aumento. Las autoridades del Departamento del Cauca declararon alerta amarilla luego de conocerse que habrá lluvias los primeros seis meses del año. Todos los comités de emergencia fueron activados y están preparados ante cualquier eventualidad. Cabe recordar que a lo largo del 2017 en el Departamento del Cauca se registraron 567 fenómenos relacionados con las lluvias. La situación de Omar Pérez en el Santa Fe aún no se define. El entrenador Gregorio Pérez no tendría en cuenta al volante argentino y esperaría otros refuerzos para jugar la Liga Águila y Copa Libertadores. Para más información pueden visitarnos en quienike.com o seguinos en nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, Twitter e Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.